Bienvenidos nuevamente a la crónica de los eventos más importantes de la escena Nightclub. En esta ocasión les presentamos la segunda emisión de Javier D. Friends and Freebate Party. Evento que se realizó en la misma locación y que tuvo tres DJs, los cuales participaron con mucha energía y éxito total. Javier D. nos comentó acerca de esta segunda emisión. ¿Cómo ves ahora tu segunda fiesta? Vemos que la gente ya está llegando, que están empezando a disfrutar del ambiente y que hubo muy buena respuesta por parte de la gente a través del Facebook, ¿no? Sí, hay buena respuesta. Digo, el Facebook yo creo que hoy en día es una buena herramienta. Todo el mundo trae Facebook en la Blackberry, etc., etc. Y bueno, lo que me gusta de esta fiesta es que si tú te fijas, a lo mejor no es la misma gente que la vez pasada, ¿no? Y eso está bien, ¿por qué? Porque cada DJ que va a tocar hoy o que ya está tocando, trae su propio público, sus propios fans. Y yo creo que eso es lo que estamos logrando, ¿no? Que cada DJ atraiga a sus fans, sus seguidores, para deleitarlos con una noche de, ahora sí que de lo que cada quien traiga, ¿no? Digo, realmente no tenemos un concepto, cada DJ trae su rollo y bueno, eso es lo padre, ¿no? También nos comentó acerca de las múltiples facilidades para que todos los DJs formen parte de este proyecto. Algo muy importante que queremos resaltar en esta ocasión que vemos a un DJ que, pues no es muy conocido, cuéntanos un poquito cómo es que logró participar en una de tus fiestas. Mira, André, el DJ que está tocando ahorita, yo lo oí tocar en una fiesta ya en esa y la verdad me sorprendió, lo que me gustó de él es que, vamos, yo estaba en una fiesta, yo llevé a rentar audio y lo escuché tocar, me encantó lo que tocó y le dije, oye, ¿qué onda este? ¿cuánto cobras o qué? Me dijo, ¿sabes qué? Dice, la neta llevo bien poco en esto, llevo como tres meses. ¿Tú podrías externar a todos los chavos que tengan buena técnica, que tengan buena música y que no sean feos? Claro, no, digo aquí la ventaja es que André no es feo, no, pero la ventaja que André tuvo es que yo lo escuché tocar. Digo, muchos ya se me han empezado a acercar y créanme van a tener la oportunidad de tocar, esperamos seguir podiendo hacer estas fiestas, ¿para qué? Para que, para eso, para que los conozcan, ¿no? No, no, no se trata de, de, de que puros DJs ya consagrados, famosos y demás, porque también muchas veces, y ya lo hemos visto, ¿no? DJs que, uy, creemos toda una, una institución, llegas a, llegan a tocar y así como que, ¿qué pedo? ¿Ya? ¿Eso es todo? No, pues no. Entonces, es bueno, es apertura a los nuevos talentos, como André, a mí en lo personal me sorprendió y, bueno, ya está tocando aquí, ¿no? Posteriormente nos metimos al 100 ya a la fiesta y el primer DJ que participó en esta noche nos dejó muy convencidos de que los nuevos talentos vienen con todo. DJs te mostró su estilo, buen gusto musical y mezclas muy bien hechas en esta noche. A pesar de que lleva poco tiempo en la escena, su trabajo suena excelente. Ya nos contó Javier que te escucharon tocar ahí por Ciudad Neza, que tocas muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas como DJ? De hecho es la segunda vez que toco, llevo tres meses en este ámbito y la verdad estoy muy agradecido a Javier que me dio la oportunidad de tocar aquí y estoy muy contento, es un honor para mí. ¿Qué representa para ti? Ya presentarte al lado de Catana, al lado de Javier Dí y, bueno, ya pisando escenarios un poquito más fuertes, ¿no? Sí, claro, espero poder crecer en esto, que me encanta, un buen, y ojalá pueda participar en más eventos de Javier Dí, que de verdad para mí sería un honor estar con él siempre. La fiesta, aunque en esta ocasión no fue un lleno total, debido a la lluvia que cayó durante la noche, todos los que asistieron se la pasaron súper. Y nos encontramos aquí con Ana Lilia, que la vemos bailando, ¿y cómo se la estás pasando? Muy, muy, muy bien, todo el ambiente es muy bonito, la música, todo muy bien. ¿Cómo ves la fiesta en general? En general muy bien, la organización, la música, los DJs, todo, todo muy bien, la gente también, muy animosa. Después de escuchar a DJs, tocó el turno a Catana, quien inició su set con algo de música de los noventas y así respondió la gente. También en esta noche nos regaló unas cuantas palabras acerca de su participación en este tipo de foros. Nos encontramos aquí con la DJ estelar de la noche, Catana, ¿cómo estamos? Muy bien aquí, pues ya, mira, lista, más que lista. Y tu participación muy importante en esta ocasión, ¿no? Bueno, pues, ¿yo qué te puedo decir? Yo le agradezco a Javier la invitación y aquí estamos. ¿Cómo ves esa oportunidad que te brinda Javier? Aparte que ya eres una DJ con una trayectoria muy larga, que bueno, pues, se están abriendo nuevos espacios, ¿no? Tienes una residencia, creo que en Patrick Miller, pero por ahí andas también buscando también lo que es los nuevos estilos, la nueva música. Ah, claro, sí, mira, bueno, yo creo que una presentación no sobra jamás, por un lado, por el otro. Sí, efectivamente, mucha gente me conecta con lo retro y todo, pero también andamos dándole a lo nuevo y, pues, este es un foro para ello. ¿Hay algún mensaje que le quieras mandar a todos tus seguidores? Que vemos que son muchísimos. El Facebook se te llena de buenos comentarios, de muchas felicitaciones en cada lugar donde vas, en cada lugar que te presentas. Ah, pues, igualmente darles las gracias por seguir lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando. Después de tocar temas clásicos de los noventas, Katana dio un giro a la música y nos presentó temas actuales muy a su estilo. ¿Cómo viste la participación de Katana? ¿Qué te puedo decir? O sea, sin palabras, güey. Es lo mejor. Pues aquí nos encontramos con más gente que vino a disfrutar de esta noche. ¿Cómo viste la participación de Katana hoy? Súper bien. Yo creo que es una de las mejores DJs mujer que tenemos hoy en día. Exactamente. Hoy vimos que tocó muy bien la música de los noventas y muy bien la música electrónica actual, ¿no? Sí, así es. Yo creo que dentro de lo que cabe ella siempre va a ser lo mejor, ¿no? Y en estos momentos nos encontramos con un muchachón que me imagino que viniste a escuchar a Katana, ¿no? Claro que vine a escuchar a Katana. Me encanta toda la música que toca. Tiene un estilo muy único. ¿Cómo ves, Katana? Por ahí dicen que es una de las DJs. La número uno, ¿no? Para mí sí, me encanta su estilo. Siempre le pone un feeling muy bueno a su set. Ya con la fiesta más que puesta tocó el turno al anfitrión, Javier Dí. Y en estos momentos ahora está tocando Javier Dí. ¿Cómo ves la fiesta hoy? Padrísimo. Está súper prendido Javi con sus buenos beats, como siempre, hasta arriba. La gente está muy contenta. Yo estoy muy contenta. Me encanta. La segunda fiesta y, bueno, pues vemos que sigue creciendo, ¿no, proyecto? Claro. Javi, te deseo toda la suerte. Bueno, no, la suerte no. Todo el éxito del mundo. Sabes que se te quiere, primo. Dale con esos beats hasta arriba. Javier Dí, quien, como ya es costumbre, tocó lo más fino en esta noche de reventón. Se está perdiendo de una súper fiesta. La música, el ambiente, la gente, todo está padrísimo. En verdad los invito a que conozcan este nuevo concepto y esta oportunidad para DJs también en las tornamesas para que toquen, para que nos compartan toda su música. Y, bueno, ¿qué más te puedo decir? Esta segunda fiesta del señor Javier Dí nos dejó muy satisfechos con todos los buenos beats que tocaron los diferentes artistas. Nosotros estaremos pendientes de cómo irá evolucionando este proyecto que promete seguir creciendo día a día. Así que no se pierdan la próxima emisión. Por supuesto, a través de las cámaras de Mixman Films.